¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces. Ya está con nosotros el candidato, diputado por Peñalolén, la reina, del Partido Humanista, Raúl Aralcón. No, Raúl, no, que el nombre legal es Raúl Florcita. Pero más conocido como Florcita Motuda. Claro, claro, claro. Vamos a la lista presidencial de Marcel Cló, candidato que está enojado por las cosas que ha cachado y nosotros también estamos enojados. Flor, ya. Partamos... No, Florcita. Florcita, Florcita. Partamos desde el inicio. Esta no es la primera vez que has de candidato a diputado porque fuiste... No, tercera vez. En el 89 fuiste por Frutillar. No, mejor, fui por Cunco, Puconco, Larrago y Villarrica, Lopoche y Borbé. Y Frutillar, además. Ahora en el que querían... 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 Y en el 2005 después fuiste por la Florida donde también... La Florida, claro. Y ahora nuevamente... Por supuesto, y esta vez voy a salir. Esta vez salgo, por supuesto, claro. ¿Por qué tan seguro, Florcita, que va...? Porque, por ejemplo, no hay candidatos que vayan a la reelección. Y eso es un bono interesante. De ese punto de vista sería el más conocido como candidato. ¿Cachai? Y estamos muy intusiasmados con todos los jóvenes que me están apoyando en esta candidatura. Y temas claros con respecto a la Reina y Peña López. Te invito a dar nuevas voces porque, sin duda alguna, has tenido dos eventuales candidaturas que no han llegado finalmente al Parlamento. Pero estás con la seguridad de que esta sí va a llegar. Sí, así es. ¿Cuál sería la voz de Florcita Matúa en el Congreso? ¿Cuáles son los principales puntos que llevarías tú a la ley? Bueno, los principales puntos tienen que ver con lo global, en el sentido que si no cambiamos la Constitución no vamos a poder generar leyes interesantes porque la Constitución que hay tiene todas las trampas para que no engrane y no entre ninguna ley interesante y además que establece una configuración del Congreso que dificulta. Uno solo no puede. Tiene que pertenecer a una bancada, todas esas cosas. Por eso es que cuando el Alfredo Escobar, que iba con el medio, se tuvo que arrancar, se tuvo que ir porque no podía hacer nada bajo esa configuración. Por lo tanto, la primera importancia que tenemos es cambiar la madre de todas las trampas. La Constitución. ¿Cómo? Con una asamblea constituyente. Porque no van a cambiar los mismos que estaban ahí. ¿Por qué no van a cambiar? Porque el negocio ha sido fantástico. Las cinco familias poderosas, Luzic, Mate, etcétera, le dan plata a un lado y a otro. O sea, a la alianza y a la Constitución, o sea, y a la concentración le dan plata y listo. ¿Por qué crees que terminaron gobernando? ¿Cómo gobernando? ¿Por qué se instalaron en este país 42 termoeléctricas, dos termoeléctricas en Tocopilla, en la ciudad? La gente muestra su auto y la ventanilla del auto está llena de carboncillo, el más alto índice de cáncer. ¿Eso por qué se hizo? ¿Por qué? Porque había una familia que estaba gobernando con las familias de esas que les ponían plata a los dos lados. Por eso que nosotros no nos ponían plata a nadie. Y qué bien. Florcita, tú te sientes decepcionado porque, hay que recordar que en los... Insegnado. Pero sí, pero decepcionado porque tú fuiste parte de la concentración en el año 89. Sí, sí, sí. El Partido Humanista formó parte de la concentración. ¿Qué pasó con la concentración, según tú, con el transcurso del tiempo? Lo que estoy comentando. Que se fue acomodando, entró el co-gobierno, porque los que empezaron a financiar esa campaña son las cinco familias poderosas. ¿Por qué crees que le regalaron el mar a las cinco familias poderosas y no reclamó la concentración? También estuvo ahí apoyándose esa ley. Porque hay muchas leyes, misteriosamente aparece que la concentración vota también a favor. Porque está hacia trasfondo. Por eso que nosotros decimos que este país lo gobiernan cinco familias de plata. ¿Está chai? Y han perjudicado todo. También han perjudicado a las fuerzas armadas y a los carayuneros. Mi papá es carayunero. ¿Está chai? Y no era mi papá, que era carayunero. Yo pido que se saque las fuerzas especiales de carayuneros para recuperar el rol de servicio que tenía siempre carayuneros. Y además, vamos a levantar una profecía poderosa. Pinochet será degradado, dado de baja, póstumamente por todas las fuerzas armadas y carayuneros. De esa manera vamos a tener la certeza que no va a quedar enquistado en las fuerzas armadas esa ideología, ese rastro nefasto que dejó Pinochet. Y te voy a decir una cosa, la derecha va a estar de acuerdo, porque el negocio ya lo hicieron, la plata ya la tienen y van a quedar ellos demócratas. Así que van a decir que sí también. Ellos jodieron a las fuerzas armadas porque yo cuando vivía en mi barrio, a una cuadra y media estaba el regimiento. Y cuando había hambre en el barrio, la panadería y el ejército llegaba, ¡pam!, por algún lado. A mi casa alguna vez llegó, ¡pam!, que aparecían los militares, peleaban con la gente ahí. Entonces, era querido el ejército, era querido lo que no sucede ahora. La semana pasada se conmemoraron los 40 años del golpe de 1973. Y tú decías, tu padre había sido carabinero. ¿Qué pensó tu padre en ese momento del 11 de septiembre del 73? No tuve idea porque se murió hace mucho antes, se murió antes, felizmente, ¿cachai? ¿Pero qué habría pensado él? Bueno, habría quedado, no sé, en realidad no me puedo meter. Lo que pasa es que las fuerzas armadas tienen adentro sus roles. Lo que pasa es que uno conoce a su gente, conoce a su gente. Déjame estar llamando por teléfono, así que voy a decirle que me están entrevistando. Y uno va a decir que, oye, oye, me están entrevistando ahora, estoy en la ciudad empresarial. Y bueno, nos vemos después, ya. ¡Chao! Ya. ¿Uno conoce a su gente? Sí. ¿Qué habría pensado él? Habría pensado que es horroroso. Habría pensado que es horroroso, sencillamente. ¿Dónde te tocó estar a ti el 11 de septiembre del 73? Estaba cerca de Puente Alto. ¿Ya? Pero esos son datos menores, no hacen a las cosas. Siento yo, donde estaba uno, bueno. Pero estaba cerca, y claro, yo participaba en el movimiento siloísta, de donde se genera el Partido Humanista después. Pero precisamente, no es un dato menor, considerando lo que pasó en Chile. Bueno, después, el Partido Humanista no salimos de la concentración cuando vimos que en realidad no había... No, 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 pero todavía no es un dato menor donde estabas, ni lo que pasó, ni lo que viviste tú en el año 73. Sí, 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 sí. Estaba recién casado con la mamá de Olivia, con la Sandy, que es boliviana, por eso quiero marparada a Bolivia, ¿ya? Y fue una experiencia interesante, muy crecedora. Yo me he casado tres veces, y con ella fue la que más crecí, porque a partir de aquel ser que tenía una problemática, que no se sentía bien, que se sentía feo, partí con los dos, como Threk, y la pareja cacería después, fuimos príncipes. Te lo pregunto, porque también tú trabajaste en Televisión Nacional. Así es. Durante la época de la dictadura militar. ¿Qué vivías tú? Yo era un pajarón, güey. Yo no cachaba nada. Si todo lo que hice fue dentro de esa pajaronería, o sea, hay un atributo provinciano. Los provincianos son agüeyonados. Traducidos, son ingenuos. Con ese ingenuo ya pasaba por todos lados. Yo conocía a los militares, como mi padre había sido carabineros, no tenía ningún miedo. Me decían, puxa, que eres valiente, pero si estás... No, yo no soy valiente, hay una pelea y yo arranco. Con toda esa libertad, le quitamos el miedo a la gente cantando todas las canciones que cantábamos del bandel. No, nadie lo puede ver. Nadie lo quiere. Sí, pero estamos hablando de la postimedad de la dictadura. No al principio, cuando, por ejemplo, tú formaste parte... Era el buzón preguntón para quienes recuerdan esa oportunidad con la tía Patricia. Claro, mira, en realidad, uno no tenía ni idea. No sabía lo que estaba pasando. No sabía. Más se sabía por el lado de la radio Moscú, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, tuviste compañeros que si bien desaparecieron. Sí, también gente de movimiento filoista que también... Pero después me fui enterando. O sea, en el momento uno no cachaba mucho. ¿Cachar? Uno estaba preocupado del diario Vivir, de tener las platas para conmérito o eso. Después tuviste en el Festival de Viña... El 77, señor. Así es. El 77. Una erupción muy potente porque... Sí, sí. Ya en el 83 aparezco con el tema ideológico clarito. Porque en el 83 canto la canción El Dictador. Y nadie se ha echado aquí para... Está cantando la canción El Dictador. No me pasó nada porque, bueno, no sé. ¿Cachar? Y el 77 salí con la franja presidencial ya decididamente tomando ubicación con respecto a la dictadura. ¿Y cuándo perdiste la ingenuidad? Porque si bien el cierto decía que al principio no cachaba nada, pero sin embargo hoy día fuiste candidato. Es la tercera vez que eres candidato. ¿Cuándo te empezaste a involucrar más en política, Florcita? Mira, con la generación del Partido Humanista, por supuesto. Pero yo voy perdiendo la ingenuidad cuando veo en los canales la historia con imágenes de lo que sucedió entonces. Porque claro, yo leí los alpazos del Puma. Pero cuando vi en televisión eso, me impacté. Digamos que estoy perdiendo la ingenuidad recién por las imágenes. Porque uno lee y se arma una imagen sin mayores datos, ¿cachar? Pero digamos que con esa apertura que se ha producido de toda la erupción, de toda la memoria, a mí también me ha tocado. Y a mí también me ha emocionado. Por eso que levanto esa profecía. Pinochet será dado de baja y degradado opóstumamente por las Fuerzas Armadas, Carabineros, la FASH, la Marina, así sea. Cuando llegas eventualmente, si es que llegas a llegar al Parlamento, como diputado por Peñalolén y la Reina, ¿cuál sería tu primer proyecto de ley que presentaría? Mira, tiene que ver con una carretera de alta velocidad que están lanzando desde Pitacura a Las Condes. ¿Qué va a pasar? Por Peñalolén y la Reina, una autopista. Para que los cuecos salgan más rápido para el sur, ¿cachar? Pero están expropiando gente allá en Peñalolén y la Reina. Y van a hacer pasar esa carretera. Hay todo un lío. Hay todo un lío que han ido a pegarles a la gente porque reclaman la calle. Ese tema es muy importante. Además que el tema de las edificaciones en altura. La Reina, por ejemplo, está preparada para que haya una casa máximo con seis habitantes. Los alcantarillados no van a dar abasto. O sea, esos tremendos edificios que quieren instalar y que algunos que han instalado van a dejar la caga, literalmente. No, a ver cómo sacar toda esa caca de ahí porque no están preparadas las estructuras para hacer tremendas edificaciones, para hacer tremenda densidad habitacional. Eso es el tema que tenemos en primera instancia con respecto a la Reina de Peñalolén. Las tierras de la Violeta Parra y de su protector, Fernando Castillo Velasco. Muy querido, que murió a los 94 años recién el mes pasado. Florcita, vamos a hacer una primera pausa aquí en Nuevas Voces. Vamos a volver contigo para seguir hablando de lo que pretendes hacer en tu campaña. Vendamos con agüita por mi casa. Vendamos con agüita mientras nos vamos a comerciales. Ajá, nosotros mientras metamos con agua con Florcita Motuda, nosotros vamos a esta pausa aquí en Nueva Voces y nos vemos en el segundo vlog. Estamos con Raúl Alarcón, Florcita Motuda. No, Raúl Florcita. Pero Florcita Motuda. Raúl Florcita Alarcón, ese es mi nombre en el voto. Ese es tu nombre, así va a aparecer. Claro, Raúl Florcita Alarcón Roja. Más conocido como Florcita Motuda, así que te puedo decir Florcita claramente. No, Raúl Florcita, prefiero que el votante que me va a votar sepa que va a decir Raúl Florcita. Así que te lo agradezco. Raúl Florcita. Eso. Estábamos hablando precisamente de que una de tus primeras iniciativas, si es que llegan al Parlamento, va a ser esto de la carretera que se está construyendo, que es Vespucio Oriente. La autopista. Así es. La autopista Vespucio, que se llama. Pero no obstante, tú tienes una cantidad de propuestas y que han, hemos visto en algunos archivos, tenemos algunas imágenes también de estos afiches, perdón, de estos que tú has puesto tanto en la calle, que es por ejemplo... Vamos a trabajar con ese tipo de imágenes como cómic, que apunta básicamente a ese universo electoral que no ha votado, de jóvenes de 35, 40, que se van a ser identificados con esa estilística. Pero primero, mi campaña va a empeñar en él, la reina, los territorios de la Violeta Parra y su protector, Fernando Castillo Velasco. Acá, un poco, yo trabajo bajo la idea de a inflamar corazones y a despertar votantes adormecidos, que son aquellos de la nueva plantilla electoral que no han querido votar. Después, 50% de música chilena en los medios, a la izquierda, yuhu, pero la música chilena va en defensa de la cultura nacional, que nos tienen arrinconados y no nos dan salida, en circunstancia que las señales de radio son gratis, tienen que tener mínimamente alguna... Después, a lavarse las manos y a sentarse a la mesa, todos a la moneda, que es nuestra lista. Ya, pero esa cosa de lavarse las manos y sentarse a la mesa, es gente que está trabajando, no es gente que vote y se quiera esperando. Nuestra gente, nuestra población votante, va a aparecer en las calles con... Aquí decimos, rechazamos la invasión de la autopista de Espuyo y edificaciones arbitrarias, rechazamos las expropiaciones, se están robando el sol. Ahí, claro, reiterando lo que dije antes, esas edificaciones van a dejar de escobar la reina, porque las casitas están preparadas para seis personas y la alcantarillada también. Entonces, como te decía antes, va a quedar la cagada, literalmente, la reina y Peñalolay, con esa instalación de esos edificios en altura. Y generando acciones de no violencia. Y con los jóvenes, generando acciones de no violencia inspirada y creativa en las calles. Ese es el perfil de nuestro votante. No que el que vote se quede en la calle. No, no, no. Aquí vamos a tener que, vamos a estar en el poder en la medida que se esté ubicando lugares interesantes, como la presidencia, como en el Congreso, como nuestro candidato a senador, el Osa, Juan Guillermo Osa, que va a estar en el Senado y que tiene que ir con todo el lado oriental de Santiago. Esa gente que vota con nosotros. Que lo tuvimos de aquí invitado precisamente en el debate. Sí, dentro de un lote, así en no sé cuánto. Bueno, esa es la democracia, esos son todos los candidatos. Sí, sí. Entonces, esa es nuestra idea. El tipo de votante que va con nosotros, vota, pero la idea es movilización, generando acciones de no violencia inspirada y creativa en las calles. ¿Cuáles son las acciones de no violencia inspirada? Por ejemplo, una, el balde del no. Estas acciones de no violencia inspirada y creativa, ¿ya? Producen neutralización de la violencia. Tanto así que cuando saqué el balde del no, la gente derecha me felicitaba. Dame la mano. Bueno, te felicito, Florcita, me decían. Lástima que no sea de nuestro bando. O sea, llegar a ese extremo de neutralización de la violencia es muy interesante. Y esto lo producen las acciones de no violencia inspirada y creativa. ¿Cachai? Entonces, ese es el votante. Tiene el tema abajo, el semifinal, no, está todo listo, claro. Pero un poco esta estética también, esta estética va a la gente que va a votar por nosotros. Y de lo que has podido ver, por ejemplo, las legislaciones últimas que se han hecho en el Congreso, ¿cuáles son una de las tareas pendientes en términos de legislatura? O sea, tú me dices, leyes que yo en este momento derogaría serían estas, por ejemplo. Mira, es una ley muy antigua. La ley maldita que le llamo yo, es aquella ley que cuando va un artista a la calle a ejercer su arte, llegan, se lo llevan preso. ¿No viste la otra vez en YouTube? Un violinista. Se lo llevan preso. ¿Y sabés qué? Se lo llevan preso por una ley de mendicidad. Y le cobran 70 lucas a los mendigos, 70 lucas. Esa ley maldita para los artistas hay que sacarla, de todas maneras. Y por supuesto que la ley en relación a Monsanto y la... ¿cómo se llama esa cuestión? La ley de los transgénicos. Los transgénicos. Hay que sacarla también, porque va a perjudicar a todos los... Cualquier campesino que quiera sembrar con su semilla, lo van a multar. ¿Cachai? Hay leyes que hay que sencillamente eliminarlas, pero de ahí, primero que nada, tenemos que ir por la Constitución, porque ahí está la llave maestra de las tampas, para generar leyes interesantes. ¿Tú crees que eventualmente se puede llegar a una Asamblea Constituyente, considerando lo que está pasando en el país, que de hecho todavía se encuentra en un debate, el tema de la Asamblea? Mira, la Asamblea... Raúl Forcita. Raúl Forcita. Mira, en realidad, la Asamblea Constituyente no puede ser constituida por las mismas autoridades de ahora, por los mismos políticos de ahora, porque van a quedar en la misma. Tienen que ser constituidas por fuerzas vivas, como son los movimientos sociales. Las Fuerzas Armadas también tienen que participar, ¿cachai? Porque tienen que ponerse un punto de vista, porque también tenemos que generar cuál va a ser la orientación del ejército para adelante. Estos países de Sudamérica no van a entrar en guerra, porque si vienen a guerrernos a Argentina ya, listo, haganse cargo a nosotros, denos con de comer y listo, conquístenos. No están en condiciones económicas de hacer guerra, entonces estos ejércitos tienen que tener un nuevo rol. Hay mucho que hacer, pero hay que empezar primero con la Constitución. ¿Cuál es el nuevo rol que tú le piensas para... Mira, para empezar, las tragedias. Esas catástrofes grandes donde se necesita gente que va rápidamente, esos son algunos de los roles, y además que es el rol. Tenemos que empezar a... Que lo cumplen de cierta forma. Sí, 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 pero tenemos que sacar esa cuestión de gastar tremenda cantidad de plata en armamento, ¿cachai? Es un gastadero de plata donde se van a evitar que baje la misma cantidad de plata en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador. Nos ponemos de acuerdo en los ejércitos, bajamos la cantidad de plata, compadre, y el ejército se le norma, de acuerdo a la Constitución, una nueva función, una nueva identidad, ¿cachai? Por eso es que va a ser interesante cuando los institutos armados den de baja y degraden póstumamente a Pinochet. Si no se hace eso, voy a mandar una ley para pedir la dada de baja y la degradación de Pinochet, porque si no está como fantasma y metido entre medio los agujeros de los institutos armados. Así que esa profecía será, y Pinochet será degradado y dado de baja póstumamente. Nos vemos luego en el siguiente bloque. Segundo bloque con Raúl Florcita. Vamos a una pausa y luego volvemos precisamente con el candidato a diputado por el Partido Humanista, por Peñalolén y la Reina. Tercer y último bloque aquí en Nuevas Voces junto a Raúl Florcita Motuda, quien se encuentra. No, Raúl Florcita Alarcón. Ya, vamos a terminar peleado. No, 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 como es, pelearía con una persona simpática como tú. Oye, y entremos de lleno en lo que es el tema de las candidaturas presidenciales. Tú estás apoyando la candidatura de Marcel Klopp. Exactamente. Pero ¿cómo ven las otras candidaturas? ¿Cómo han visto que se ha insertado también la candidatura de Marcel Klopp dentro de lo que son estos nueve candidatos? Mira, está pasando un fenómeno interesante, que las abuelas le preguntan a los nietos, oye, ¿por quién puedo votar? Yo estoy medio confundido y los nietos dicen, por Marcel Klopp, abuela. Y las abuelas dicen, no apliquen nada, yo voto, ¿quién tú me digas? La juventud está produciendo ese link con la gente de edad. Porque sencillamente, la única nueva señal está dada por Marcel Klopp. La nueva mayoría y la alianza son lo mismo. Están alimentados por la plata de las cinco familias poderosas de Chile, lo dije delante. Por lo tanto, no van a hacer ni un cambio. Por ejemplo, está René Cortázar ahí, que ha participado también en los negocios de las familias poderosas. Si tú ves a la gente de la concentración, están metidos en las directivas, ¿cómo se llaman? Están los directorios de las empresas. Están amarrados. No van a poder hacer nada. Van a decir para la foto, van a decir que van a querer cambiar la constitución, pero constitucionalmente. O sea, ¿cómo de adentro hay que hacer una constitución que venga de una asamblea constituyente? Por eso nosotros decimos, estamos enojados, estamos enojados, estamos indignados. Marcel, le critican porque le cuentan que el tono es muy indignado. Exactamente el tono es lo que corresponde cuando tú empiezas a darte cuenta de la cagada que han hecho. De las 42 termoeléctricas y series de cuestiones más de cómo se ha armado todo esto y el estado en que hemos quedado. Felizmente, felizmente nos salvamos por Japón de tener nucleares. ¿Cómo se llama esta cosa? Centrales nucleares. Por si no, tendríamos un chalado, porque es un buen negocio. ¿Y cómo está Japón con las centrales nucleares? Como la tiene privatizada y una empresa no da los datos claros de la escoba que está quedando ahí. Todavía está la escoba, todavía está ardiendo la contaminación. ¿Y sientes que él va a dar la sorpresa? ¿Es tu sensación de que él va a dar la sorpresa? Por supuesto, por supuesto, porque hay un 10%. ¿A pesar de las últimas encuestas que han salido? Pero es que entre 1.400 de ahí quieren derivar todo, ¿cachai? Y 1.400 personas que están influidas, se están influidas por la televisión, ¿cachai? Aquí las cosas vienen claritas. Y te digo que muchísima gente está con el tonito de que estamos indignados por lo que está pasando. Aquí las AFP, las AFP son una estafa institucional. Las ISAPRE, hay que eliminar las AFP, hay que eliminar las ISAPRE, hay que hacer una reforma tributaria donde por primera vez paguen los ricos, porque los ricos no pagan. Si pago yo más que un líder, la señora que está afuera vendiendo maní paga más impuestos que el líder. Tienen todo un arreglo para que no paguen, ¿cachai? Entonces, de ahí van a salir las platas, de la reforma tributaria, ¿cachai? Y ojalá se vayan aquellos que se están llevando el cobre, porque se están llevando el cobre con molibdeno, con oro, con litio, se lo llevan. Y nos bajan el precio del cobre, porque como salen con todo el cobre donde va a todos lados, no hay una política de tener los recursos más o menos amarraditos, como lo que ha hecho el petróleo, que ahí maneja muy bien para que no se le baje el valor. Sí, estamos hablando de cosas muy macro. ¿Qué pasa, por ejemplo, muy breve también, que nos queda poco tiempo? Dale nomás, dale nomás. El tema de la educación y el tema de la salud. Por supuesto que eso está claro. Salud, gratis. Educación, gratis para todos. No solamente, también para los hijos de familias ricas, porque ellos, los jóvenes, no son los ricos. Y además que hay que producir una ligazón entre todos los estudiantes de todos los niveles. Que ahí aparezca la diversidad y de ahí aparezca, como está apareciendo, una nueva señal en este país. Gracias a los jóvenes estamos en esto. Gracias también a la irrupción que se produjo con los 40 años del golpe. Que apareció en el lenguaje clarito que eso fue una dictadura y que Pinochet fue el central, el eje central de todo. Los votantes de Peñalolén, finalmente. Peñalolén y la reina. ¿Cómo están, cómo están, cómo están, cómo se llama? Mira, por Facebook y por Twitter van juramentando el voto. Y las veces que apareció en lo clásico, que es ir a ver las ferias libres, salidas de metro, la gente muy cariñosamente se entiende. Por eso es que nuestro primer objetivo es que toda la gente sepa que voy de candidato. Si no me va bien es porque no toda la gente supo que yo iba de candidato. Raúl Sorcita, Alarcón Rojas, candidato a diputado en la lista de Marcel Clou. El único que se enoja porque tenemos razón. Estamos indignados con lo que ha sucedido, lo que ha hecho con este país, la alianza y la concertación. La gente va a saber precisamente también porque ya está, ha sido aquí entrevistado en Nuevas Voces y esto sin duda... Agradecido, agradecido. Y yo te agradezco a ti... Y saludo a la Alejandra que la amo. Nuestra productora, que sabemos que has enamorado de ella. Bueno, quiero agradecerle a Raúl, Florcita Motuda, Alarcón, que ahí está pasando. No te pares todavía Raúl, para despedir nuevamente Nuevas Voces de CNN Estiles. Usted continúe, por cierto, en nuestra sintonía. Nos vemos. Raúl, Florcita Motuda, Alarcón, que ahí está pasando.